Y bendice al pueblo Dios, y cuando viene hoy sediento, con hambre, cansado, superpado, todos los contentos, todos los que nos han encontrado, que se necesitan en este lugar. Te bendecimos, Señor, y en el nombre que Jesús santificamos en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están felices en esta noche? Gloria a Dios. Si no ha saludado a su hermano, tómese un minuto y dele una sonrisa. Gloria a Dios. Si usted tiene su Biblia, acompáñeme. Quisiera que leamos una porción de la palabra del Señor. Se encuentra en el libro de Génesis. Génesis. Génesis, capítulo 3. Amén. Cuando lo tenga, puede ponerse de pie. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 3. Quisiera solo hablar acerca de dos episodios de la Biblia. Uno se encuentra en el primer libro, en el Antiguo Testamento, y otro se va a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero rápidamente quisiera leer Génesis, capítulo 3. Dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente, acuérdense, más astuta, dijo a la mujer, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó el fruto y comió y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primero tratan de tapar este pecado, pero dice más adelante que oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, ¿quién se puede esconder de Dios? ¿Quién se puede esconder de Jehová? Dios. Dios, llamó al hombre, a quien él le dio ese mandato, llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hasta ahí yo creo que todos sabemos de Escuela Dominical esta historia. Lamentablemente el hombre desde el inicio trata de tapar, de esconderse cuando hace algo mal. Y digo lamentablemente porque hasta el día de hoy es lo que sucede. Que hacemos, desobedecemos a Dios y en vez de venir ante su presencia, a nadie le gusta que lo corrijan, que le digan cuando hacemos algo mal, pero dice que el hombre se esconde de Jehová y dice, me escondí porque tuve miedo. Yo no sé a cuántos de ustedes el temor lo ha detenido de hacer algo grande para Dios. Lo más increíble es que a veces el temor nos detiene aún cuando Dios mismo nos da un mandato y nos dice, haz esto, y aún ahí nos da temor, nos da miedo. Quiero leerle, no tienen que buscarlo. De la Biblia. Se encuentra en Juan 11, cuando Lázaro muere. Lázaro muere, sus hermanas están tristes, están llorándolo, llaman a Jesús porque eran amigos, y cuando Jesús va donde Lázaro, donde las hermanas, perdón, dice que Jesús estaba triste por ver la condición de sus hermanas y porque él amaba a Lázaro. Y dice en el capítulo 11, versículo 25, que Jesús le dijo a sus hermanas estas palabras que en el día de hoy tienen que resonar en nuestras mentes, tomando en cuenta lo que acabamos de leer en Génesis, que sin Dios, sin su presencia, sin su perdón, hermanos, vamos a pasar la vida escondiéndonos de alguien que tú no puedes esconderte. Dice aquí, dijo Jesús, yo soy la resurrección. Y esto no lo dijo después de resucitar a Lázaro. Esto lo dice cuando Lázaro aún está muerto. Todavía no lo ha resucitado. Ellos no tienen una idea que Jesús va a hacer este milagro. Pero él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Que es lo más importante. Tú y yo vamos a morir un día, pero eternamente no vamos a morir. Y después le dice Jesús, ¿crees esto? Lo hermoso de Jesús, ¿crees esto? Aún Jesús ni ha llorado a Lázaro, no lo ha resucitado. Pero le dice, ¿crees esto? Yo quiero que inclines tu rostro en este momento y que vamos a hacer memoria de esto en esta mañana. Estas palabras que nuestro Maestro nos dijo en su palabra. Que Él es la resurrección y la vida. Que tú ya no más tienes que esconderte por los pecados que quieren poner temor en tu corazón, en tu vida. Satanás dice en la Biblia que era más astuta, pero no más que nuestro Dios. Y dice la palabra que tú tienes la mente de Cristo, si tú lo has recibido. Entonces en esta noche vamos a declarar, abre tus labios y dale gracias a Dios. Dale gracias por esas palabras de vida que Él sopla en ti, en tus hijos, en tu familia, en tu hogar, en tu iglesia. Vamos a darle gracias a unirnos en un solo sentir y decirle, Señor, gracias, Padre, porque yo estuviera escondiéndome de tu presencia diariamente. Pero tú en tu eterna misericordia, Señor, aún siendo pecadores tuviste misericordia y nos amaste, Padre. Y nos has dado a tu Hijo, a tu único Hijo, Señor. Tendemos, tenemos vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque no somos esclavos de ese temor que el enemigo quiera poner en nuestro corazón para detenernos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Recibe la adoración en esta noche, Padre. Cada canto que sale de nuestros labios, cada palabra, Señor, que sea recibida con olor grato delante de tu presencia. Que así como quemaban, Señor, ofrendas delante de ti, queremos quemar en este momento una ofrenda de alabanza y adoración. Señor, Padre Santo, cada músico, cada persona que está aquí en este altar, que seas tú, Señor, Padre, usándonos para tu gloria, Señor. Señor, primeramente, ministrando nuestras vidas. No podemos ministrar a otros, Señor, sino no podemos llegar, como dice tu palabra, con manos santas delante de ti. Señor, y eso solo lo logramos con el poder de tu Santo Espíritu, con la sangre preciosa de tu Hijo. Gracias. Gracias por cada hermano, Señor. Te pedimos, Padre, que nadie salga como entró. Que tu dulce presencia, Señor, se pasee de una manera especial. Padre Santo, que cada hermano que ha venido enfermo pueda salir diferente. Cada persona que ha venido cansado, Señor, de una semana de trabajo, pueda, Señor, renovar sus fuerzas en ti, Señor. Señor, oh, Espíritu Santo, no podemos sin ti, Señor, a ti, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida, Señor, gracias. Ministra, Señor, a nuestras vidas en el... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuántos alaban al Señor por Jesús que nos sana? ¿Cuántos creen que Jesús sigue sanando enfermos? ¿Qué lindo es Jesús que nos saca de aprietos? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios Y tomas ánimo de parte de ustedes ¿Por qué no sale de su banca ahí? Y bendiga a un hermano hoy Dile, ¿sabes qué? Tengo unas palabras para ti Dígale algo que lo va a contentar Pero vaya y bendígalo Aleluya Y con alegría y con gozo cantaremos Su gracia es sublime Aunque seamos pocos Tienemos ese lugar con alegría y júbilo ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y todos los días, ahora el libre son, Jesús. Y es el llamado lo que hiciste Sí Señor Y digno es el Cordero Dios Digno es el Rey Y digno es el Rey Que la muerte venció Tú eres digno Jesús Digno es el Cordero de tomar los ojos Y deaneyse albaros Digno a su Cordero, el Mesías, el Verdadero. Dios ha llamado a Él. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todas las naciones le adoran a Él. Todos los pueblos le adoran a Él. Y toda, toda la gente reconocerá que Él es el Hijo de Dios. Gracias, Señor. Le adoramos, Señor. Y qué lindo es poder estar en casa con los hermanos otra vez. Amén. Cuántos alaban al Señor por estar en casa con los hermanos de nuevo. ¿Cuántos están alegres? Y si no está alegre, contágiese del hermano. Dile, dame un poquito de tu alegría. No, dígale, no, no, no. No, no me robes mi alegría. Tranquilo. Que en el río del Señor hay suficiente alegría para todos. ¿Cuántos quieren seguir alabando en el río de Dios, eh? Vamos, pero ayuden, hermanos, con las voces, con las manos. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a ver. Salmo 17. Salmo 17. Lo tienen. Gracias. 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 Dios. 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 vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeños en cuanto a mí una vez más digamos eso en cuanto a mí a ver levanta su mano derecha en cuanto a mí veré tu rostro en justicia estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza cuando salgan al señor ahí está nuestra ganancia y por eso como le digo en la prueba no importa verdad cuando salgan al señor eso es lo que queremos despertar a su semejanza y y y y y y y y y en el nombre de Cristo hay poder en el nombre de Cristo para que las cadenas son de la ropa, la ropa para que las cadenas son de la ropa, la ropa hay poder la ropa, la ropa. ¡Vamos! ¡Vamos!